Continuamos, amables televidentes, en el Telematutino 11. Gente importante a tratar temas importantes en la entrevista del Telematutino 11. La diferencia es que en esta situación de aislamiento social, cada cual tiene que estar en su hogar. Y por la vía telefónica entonces vamos a conversar con el doctor Pedro Ureña, eminente cardiólogo, internista, es mi médico, y médico de mucha gente. Todavía no tenemos a Pedro Ureña. ¿Todavía? Bien, entonces lo que logramos establecer con el doctor Pedro Ureña, yo quiero insistir en lo que decía Jacqueline, con el tema de la mascarilla, el uso obligatorio de la mascarilla. Ya los supermercados lo están exigiendo, ahora bien, ojo, en la calle, usted va a ver en las esquinas, que hay cantidad de personas vendiendo unas mascarillas de tela. Deben de tener mucho cuidado, porque esas son mascarillas caseras, hechas en la casa por costureras, pero que no están desinfectadas. Y además estos vendedores, ellos lo colocan en un palito, colgando estas mascarillas, entre comillas. Entonces, yo le advierto, yo lo puse en Twitter ayer, que no compren esas mascarillas. Mire, mejor póngase un trapo, mejor póngase un pañuelo, porque reitero, son mascarillas caseras que no están desinfectadas. No es como la mascarilla desechable que usted compra en una caja y que eso está desinfectado. Usted la usa una, dos, tres veces. Lo ideal es usarla una sola vez. Ahora hay que usarla una mayor cantidad de veces. Pero ya afortunadamente están apareciendo en ciertas farmacias, están apareciendo mascarillas, por cierto, muy caras, mascarillas que cuentan alrededor de 400 pesos, que son de un material más duradero, de un material más duradero, y que le permite a usted protegerse, porque la mascarilla le permite a usted, que si usted está en un lugar público, porque tiene que ir a un supermercado, a una farmacia, y una persona estornuda o tose y padece el mal, resulta que usted, si no tiene la mascarilla, usted, y los guantes, por supuesto, adquiere el virus. Pero a su vez, si usted está ya infectado, pero es asintomático, si usted se pone la mascarilla y el guante, usted protege a los demás para no contagiarlos. Entonces, por eso es importante el tema de la mascarilla y el tema de los guantes desechables. Los guantes sí ya aparecen prácticamente en todas las farmacias, hasta en los supermercados. Yo compré unas mascarillas en el día de ayer en un supermercado. Es decir que no haya pretexto para usted usar mascarilla y guante. Lo ideal es que permanece en su casa, pero hay que salir. Usted tiene que ir de compra. Yo, por ejemplo, tengo que ir al supermercado, pero yo me protejo. Yo me pongo una cachucha, una mascarilla, guante, y cuando retorno a mi casa, los zapatos le echo agua con cloro, la ropa la meto en una funda plástica, la tiro al zafacón, al zafacón de la basura me refiero, porque hay un día que se lava en todas las casas, hay uno o dos días para lavar, y entonces me doy un baño de pies a cabeza. Yo pienso que si usted procede así, se protege y protege a los demás de esta desgracia del coronavirus para que no sigan aumentando los casos de contagio y no sigan aumentando las muertes como está ocurriendo lamentablemente en la República Dominicana y en el resto del mundo. Adelante, Jacqueline. Así es, Ramón. Mira, y con este tema tenemos que hacer hincapié de que los laboratorios acreditados en el país tienen que tener el producto y tienen que, ojalá, que hagan la debida diligencia y que estén a disposición de centros autorizados en el país, porque esto ha dado como resultado que algunos oportunistas no formales estén vendiendo a precios increíbles las mascarillas. Sabemos que han aumentado de precio en todo el mundo, pero es momento para detener esa ola especulativa que están haciendo algunos desaprensivos y la gente, con la necesidad de tener la mascarilla, pues pagan lo que sea por ellas. También, una situación que se ha estado reportando en el país y que se ha estado dando es la que da cuenta de que en algunos centros clínicos, privados y públicos han estado rechazando a los pacientes que ellos sospechan que pueden tener el coronavirus o que saben que tienen la enfermedad. Y por esa razón, el ministro de Salud Pública dijo que serán sancionadas las clínicas y hospitales que incurran en esa práctica, porque no se debe discriminar en ese propio sentido y que hay que darle el servicio a la población que los requiera en estos momentos más que nunca. Jacqueline, perdón. Perdón, Jacqueline. Ya tenemos ya en la línea, logramos establecer el contacto en la línea telefónica con el doctor Pedro Ureña. Buenos días, doctor. Bienvenido al telematutino 11. Buenos días, Ramón, Jacqueline. Muchas gracias por la invitación. Perfectamente, doctor. Tenemos muchas preguntas. Se nos ha dicho desde el inicio de esta pandemia que las personas de mayor edad, pero las personas que tienen diabetes e hipertensión son las personas candidatos a sufrir más, a tener los casos más graves y hasta experimentar lamentablemente el fallecimiento. ¿A qué se debe el hecho de que la diabetes y muy especialmente de su área, la hipertensión vuelva más débil, más vulnerable al paciente? Pues bien, Ramón, mira, esto es algo conocido no solamente con el COVID, esto es algo conocido con prácticamente todas las infecciones que tienen que ver con virus que ataquen el sistema en general con la inflamación. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con la influenza, donde los pacientes que padecen de influenza cuando son hipertensos, diabéticos o antes de algún evento cardiovascular, son más propensos a tener complicaciones. El COVID no escapa en esto, sencillamente es un efecto de lo que es la infección sistémica. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha visto con el COVID en particular? Es que en los registros el porcentaje de pacientes que se complica, le hace que va alrededor de un 5%, se habla de un 19% con infección grave y un 5% muy complicado, de ellos un alto porcentaje caen dentro de esa categoría. ¿Cuál es la razón? Pues relativamente hay un inmunocompromiso cuando hay estas condiciones. Inmunocompromiso quiere decir pocas defensas. El paciente cardiovascular, el diabético e incluso aquellos pacientes con colesterol alto se han demostrado que tienen una menor respuesta inmunológica y por tanto tienen a ser infectados con una mayor carga viral. Esto lo hemos visto de diferentes formas. Cuando se miren anticuerpos en otras infecciones en estos subgrupos de pacientes se nota que tienen menor respuesta y por eso se piensa que son más susceptibles. Pero el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta también es el hecho de que los pacientes que tienen estas condiciones cuando tienen esta demanda aumentada, esta inflamación, pues obviamente las reservas de ellos no van a responder de manera adecuada. Por tanto, son más propensos a hacer insuficiencia cardíaca, son más propensos a hacer infartos o hormiocardios y son más propensos a arritmias. Es decir, todo este proceso los predispone más a estos eventos. Doctor, también hemos escuchado que ha dado resultados el tratamiento con hidrocicloriquina conjuntamente con un antibiótico. ¿Es cierto que también estos medicamentos tienden a producir arritmia cardíaca y alterar el corazón del paciente o no es cierto esa versión que yo he escuchado? No, es cierto. Realmente la hidroxicloroquina puede hacer efectos a nivel del electrocardiograma y predisponer a ciertas arritmias en pacientes que son susceptibles. Cuando se combina con la citromicina, pues entonces el efecto se potencia más todavía. Así que sí, eso es cierto. Ahora bien, esto es una cosa de riesgo-beneficio. Es decir, si yo tengo un paciente enfermo que necesita tratamiento, pues obviamente lo que tratamos es de dar el tratamiento y hacer un monitoreo regular del electrocardiograma y la condición del paciente. Pero en general, lo que se hace con estos pacientes es que se les hace un electro, se mide el potasio, se evalúa cuál es su riesgo de poder tener estas arritmias y si hay una vigilancia cercana, pues el efecto puede ser disminuido de manera significativa. Así que es una cosa de riesgo-beneficio, pero lo que no se debe hacer es tomarlo de manera empírica sin una buena supervisión médica que permita detectar si hay estos cambios porque las consecuencias incluso pueden ser muertes repentinas, es decir, que no estamos hablando de arritmias benignas, estamos hablando de arritmias muy serias y es por eso que enfatizamos la necesidad que cualquier tratamiento se haga bajo supervisión. doctor Ureña. Sí, Jacqueline. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones específicas, particulares, o las previsiones de que los pacientes con las condiciones que anteriormente usted mencionó deben tener en esta situación tan particular donde hay un pánico colectivo y más los pacientes que tienen esas predisposiciones que se mencionan como Ramón decía, diabetes e hipertensión o cualquier otra afección cardíaca? Mira, la recomendación yo te diría que es la misma que le hacemos a todo el mundo. Yo creo que tenemos que ser enfáticos en que debemos mantener el aislamiento social de que obviamente ser pacientes de mayor riesgo deben cuidarse más todavía pero yo creo que todo el mundo debe cuidarse y yo creo que el único tratamiento que existe hasta la fecha lamentablemente es ese de la prevención por tanto yo diría que si somos pacientes en general debemos cuidarnos pero si somos de alto riesgo pues cuidarnos más todavía. Es importante no descontinuar ningún tratamiento pero que eso es mucho énfasis porque han habido ciertos comentarios de que algunos antihipertensivos predisponen más a la infección esto no se ha demostrado y todo lo contrario yo digo siempre en un momento donde lamentablemente las consultas médicas están cerradas en un momento donde uno no va a tener una supervisión médica adecuada es el peor momento para hacer un cambio de tipo intensivo que necesita un monitoreo y un seguimiento y como dije antes no había nada que demuestre que algún medicamento antihipertensivo predispone más a la infección o aumenta las complicaciones esta confusión viene más que nada por el alto porcentaje de hipertensos que se han visto en los pacientes complicados pero no es el medicamento en sí es la condición lo que predispone a estas complicaciones la condición de ser hipertenso doctor doctor usted dijo algo importante las consultas están cerradas pero entonces en el caso de una emergencia cardíaca que se yo que hay que hacer un cateterismo ese tipo de procedimiento usted lo hace o lo hace las emergencias siguen viendo y yo tengo varios pacientes internos o sea realmente seguimos trabajando en lo que se refiere emergencia pero fíjate lo que pasa con esto si hablamos realmente de mantener un distanciamiento social una sala de espera es el peor sitio donde tú puedes lograr eso entonces realmente creemos que en este momento las consultas electivas estamos haciendo muchas consultas por el teléfono estamos haciendo mucha telemedicina tengo cantidad de pacientes que prácticamente pasamos rondas por teléfono todos los días y yo creo que esa es la forma de trabajar en estos momentos porque estamos ante una crisis realmente una verdadera crisis y hay que adaptarse a esto para minimizar el contacto pero el equipo de emergencia está disponible 100% doctor para que no ocupe el pánico de los pacientes que en un momento determinado hayan tenido alguna complicación cardíaca no solamente estamos hablando de hipertensión sino de otras de otras otros padecimientos ¿cuáles de esos pacientes son considerados de altos riesgos? todo esto que está diciendo parece que se nos fue un poco la conexión con el doctor Ureña es muy importante porque hay todos sabemos que hay un pánico generalizado y hay muchas personas que están incluso somatizando o que son hipocondríacas que oyen los síntomas inmediatamente los tienen pero son particularmente sensibles los que tienen algún padecimiento cardíaco o alguna otra condición particular que requieren todavía más atención por lo que decía el doctor y mi pregunta va en ese sentido o mi inquietud de que no solamente hay pacientes con padecimientos cardíacos de hipertensión que es el más común hay otros padecimientos que mucha gente se pondrá en en expectativas o tendrá su aprehensión para saber si está dentro de esa categoría de pacientes que pudieran ser de alto riesgo en casos de llegar a ser contagiado por el coronavirus lo cierto es que como dice el doctor la prevención hasta ahora es la mejor herramienta para poder combatir el virus no solamente aquí en el país sino en el mundo que en estos momentos está pues igual que nosotros con mucha situación de incertidumbre y de pánico colectivo doctor le puedo hacer la pregunta si si seguro ok doctor yo sé que usted ha hablado del tema de la hipertensión ¿cuáles otros padecimientos cardíacos ponen al paciente en alto riesgo en estos momentos? mira la insuficiencia cardíaca en particular los pacientes que tienen el corazón debilitado que han hecho cuadros de insuficiencia cardíaca son una población práctica muy muy vulnerable porque el virus sabemos que ataca el músculo cardíaco y de hecho en autopsia que se han realizado se ha demostrado la presencia viral en el músculo y esto obviamente predispone a inflamación y predispone a mayor debilidad es decir entonces ya un paciente que está comprometido con un corazón debilitado esto puede ser catastrófico pero aparte de eso la demanda que ocurre cuando un paciente tiene una virosis como un síntoma como el COVID-19 donde hay inflamación donde hay niveles bajos de oxígeno donde hay tendencia a la presión baja pues si no hay una buena reserva cardíaca que estos pacientes tienen hay que compensarse más así que si hay un grupo prácticamente que es muy vulnerable son los pacientes con insuficiencia cardíaca doctor y eso hace que por ejemplo un paciente eso hace doctor que un paciente que vaya a la emergencia clínica por ejemplo y tiene los síntomas del COVID-19 se le diagnostica o se precisa de que si lo tiene requiera además del médico internista el acompañamiento de un cardiólogo mira realmente hay un protocolo bien establecido los protocolos que han establecido las sociedades que están tratando con estos pacientes y no todo el que viene con COVID necesita la adopción cardiovascular solamente si son pacientes de alto riesgo o si hay evidencia de complicaciones le hace la que mencionábamos anteriormente arritmia se viene si suficiencia cardíaca en general un internista un infector o un intensivista son capaces de tratar a estos pacientes pero si presentan complicaciones cardíacas entonces definitivamente deben ir acompañados de la mano de un cardiólogo doctor aparentemente aquí no si doctor aparentemente aquí no ha habido caso por lo menos no lo ha informado de que se llegue a la fibrosis pulmonar es decir la mayoría de los casos que hemos visto principalmente personas conocidas es por un infarto cardíaco entonces eso se debe como usted señaló a que el músculo cardíaco es atacado por el virus si definitivamente bueno lo primero es que la fibrosis pulmonar o sea si es un paciente que fallece la única forma de diagnosticar esto sería por autopsia y lamentablemente no se están haciendo autopsias como se deberían para poder determinar si la verdadera razón de la mortalidad fue la causa cardíaca causa pulmonar o fallo de múltiples órganos que algo que ocurre con estos pacientes pero si la realidad es que un alto porcentaje de ellos mueren de insuficiencia cardíaca y hay casos descritos incluso en pacientes jóvenes que no tienen factores predisponentes de lo que llaman miocarditis fulminante es decir una inflamación muy severa muy agresiva que produce que el corazón falle en cuestión de pocos días perfectamente muchísimas gracias doctor Pedro Ureña por esos consejos importantes me gustó mucho lo de que no suspendan sus medicamentos antihipertensivos porque no se ha podido demostrar que eso debilita el organismo con fines de ser afectado por el coronavirus agradecemos muchísimo doctor Ureña gracias a usted por esos consejos tan interesantes y tan importantes nos vamos a una pausa comercial volvemos amables televidentes a la recta final de telematutino 11